y que lo va incluso corrigiendo y enmendando y luego los personajes que hace últimamente pues son casi la vertiente diferente, que luego además quiere, yo creo que él tenía ya planificado convertirse en director y lo que va interesándole cada vez más es su carrera de director que de hecho en la mayoría de las películas de director tiene que actuar porque se da cuenta que cuando él no actúa las películas son un fracaso, ya le pasó muy pronto con una de las primeras que dirigió que era esta que se llamaba Primavera en Otoño o algo parecido, se llamaba aquí, que es Brisi que es una película que la plan nunca por tradición no se ve hace mil años La debe tener el prohibido, a mí siempre me ha extrañado porque cuando la gente habla de su vena romántica La gente lo sorprendió en Madison y estaba ahí, que además es una película que me parece muy buena y muy interesante Muy bonita, efectivamente, Primavera en Otoño, eso que llaman los americanos un romance mayo-noviembre Y entre un chico, un señor mayor y una chica joven Y era una película que francamente estaba muy bien, aunque hace mucho que no la he visto, obviamente Pero es verdad, nunca se pone Y no se pone nunca Pero, y claro, esta película fracasa y entonces continúa, digamos, con la vena de las de acción Pero que va redefiniendo y haciendo cada vez más complejo el personaje Que por cierto, el personaje de Lee Jacob cuenta el libro de memorias de Siegel que apareció apóstumamente Es delicioso, está muy escrito, con mucho sentido del humor Y cuenta la anécdota Estupendamente escrito Y cuenta la anécdota de Copp, que dijo, tengo un problema Tenía un tupé, quería sacarlo con un tupé Se citan en el plaza, llega Lee Jacob y dice Caray, cómo se nota que eres un director con influencia Tienes una mesa delante del ventanal Se están tomando unos martinis, casi no quiere sacar la conversación Y dice, mira, yo no estoy dispuesto a ponerme un tupé El otro le dice, no, pero tengo, he solucionado el problema Ha ido a las comisarías y allí todos los inspectores de policía llevan sombrero No te vas a quitar el sombrero jamás Jamás se quita Lee Jacob el sombrero de la película Y así me gustan los directores que resuelven los problemas de los actores Y estar siempre con el sombrero El sombrero opuesto, algo que, bueno, en la serie de televisión y en las películas están permanentemente Ahora ya no se lleva sombrero Es otra cosa de las que te chocan, ¿no? Sí, de las que han cambiado Han cambiado Yo creo que ya incluso en el año 69 era que dije La anécdota ya era rara Probablemente la insistencia La insistencia Aunque en América yo creo que ha durado mucho más el sombrero Más la moda, ¿no? Pero poco ya, ¿eh? Por cierto, que ya que hablábamos de los años 69 Yo ayer eché un vistazo así al año 68 Y es cierto que es una época muy mala Pero voy a citar 11 películas de las que se robaron en el año 68 A ver, venga, cita esas películas porque yo no creo que fuera por eso El guateque El estrangulador de Boston La semilla del diablo 2001 Will Penny La de Tom Gris Que es un western reposular magnífico Faces de Cassavetes Fanny Girl Star Rachel Rachel La primera, el debut de Paul Newman Bueno, Charlie Y la extraña pareja Aparte de esta que estábamos El Oscar fue Oliver En el 67 El Oscar fue en el calor de la noche Y el 69 Yo tengo que... Tú has dicho Patton Yo creo que fue el cowboy de medianoche Bueno, es una película de esos años también Es una película también Se premia en el 70 En el 69 69 Siempre se premia un año Siempre tienes esos... Siempre tienes ese problema Sí, ese conflicto No, nunca se sabe la... Igual que hay conflictos con las fechas Tampico en realidad es el 68 Aunque se estrenan en el 69 José Luis siempre habla de la fecha de cuando estaba el estreno Pero Patton sí era una magnífica película No, bueno, y aquí he citado una docena de películas muy interesantes Es que son los 68 y en el 58 eran 30 Eso es evidente No, pero que quiero sacar el tema porque yo coincido contigo Que el final de la década de los 60 es... Ah, no Desde el punto de vista es desastroso Pero dentro del desastre Ni siquiera ahora se han dejado de hacer películas muy buenas, afortunadamente Dentro del desastre, pero sobre todo la enorme variedad que... Pero la primera mitad de los 60 fue buena, ¿eh? Hasta el 64-65 hablábamos mientras veíamos la película Luego aquí baja Baja, pero también porque yo creo que lo que está bajando Y es una manera distinta de producir Y es una bajada que afecta yo creo que hasta finales de los 70, ¿eh? Ahí hay una especie de bache Y luego yo creo que últimamente mejora Ahora en cuenta que se acaba de una manera... En una década ominosa ahí de... Se acaba de una manera de hacer cine Los éxitos... Empezan a ser Easy Rider, ¿eh? Easy Rider es una película de dos tipos en una... No, fíjate tú Es muy característica Easy Rider está rodada en el 67 Y nadie la quería estrenar Se estrena en el 69 Y tiene un exitazo Y además genera una especie de proliferación de secuelas Y... Hay una manera nueva de hacer cine con menos dinero Los estudios... Y es una manera además muy psicodélica Porque es una viga estrenada de planos horrorosos Montados de cualquier manera con la cámara movida ¿De qué época es Darling Lily? Darling Lily del 68 También O sea, otra película que cae en este agujero negro, ¿no? Porque hay algunas películas de Blake Edwards Que se van directamente también a... Hombre, lo que es más chocante de estas es una del 71 Que a mí me parece un western maravilloso Que es esta de dos hombres contra el oeste Ah, bueno, claro Y el Wild Rovers Que es una viga que me parece toda maravillosa Pero de repente iba y le metía la típica escena de esa época De cámara lenta con un caballo dando vueltas y una cancioncita Que es una de las cosas horrorosas También venía de esos hombres sin destino Sí, sí Pero vamos a ver la canción La influencia conjunta de Lester y Lelouch sobre el cine americano en esa época Y el hippismo, no lo olvides Hay un movimiento hippie en el cine Claro, vamos aquí en la discoteca Pero lo peor es que los viejos se ponen al día Y ese es un problema que fundamentalmente es de marketing Porque es entonces cuando empiezan a hacer encuestas Y ven que la mayor parte del público son jóvenes Y entonces deciden, vamos a dar gusto a los jóvenes Y de repente les dicen a los viejos Ustedes están anticuados, ustedes no sé qué Y se tienen que poner al día Bueno, incluso esto llega a gente como Stanley Donen Es que arabesco, que te lo he dicho antes Es una rueda Fíjate la diferencia con Charada No, no, pero es que es una cosa tremenda La época hippie, el dinero Las productoras dicen, ya no queremos más que gente muy joven El argumento en exteriores y en interiores naturales El sistema de estudios se desvanece Tampoco esa operación de marketing recuperaron a la gente joven para el cine No la recuperan prácticamente hasta que llega George Lucas con la guerra de la galaxia De 10 años después Una verdadera caída de espectadores Estamos hablando de niños también De niños y de jóvenes Pero los jóvenes también No empieza a recuperar el público juvenil del cine americano Sino a finales de los años 70 con la aparición de Lucas, Spielberg, etcétera Bueno, ya estaba también el padrino en el 70 y pocos Toda esa estética del hippismo y todo eso Realmente, si ya era mala en su época Vista 20 años después, es lamentable O sea que entonces vamos a empezar ya Para que vamos a ir cerrando A ti, el plano que más te gusta es cuando se van pasando el picarrillo de hierba Es tu plano favorito Bueno, dime cuál es tu plano favorito Eduardo Yo me cogería